Eduardo me pregunta, mi esposa y mi hija viajan mañana y tienen su permiso activo en USCIS, ¿podrán viajar? No tengo esa respuesta. ¿Y sabes por qué no tengo esa respuesta, Eduardo? Porque hemos visto aquí en el sur de Florida, precisamente este sábado en el aeropuerto internacional de Miami, un vacío bastante grande de personas esperando a sus familiares con el parol humanitario. ¿Por qué? Porque personas que tenían sus permisos de viaje activos, cuando este sábado y este domingo, hoy pasó también un mensaje, me llegó a las 7 y 41 de la mañana, personas que tenían sus permisos de viaje activos fueron revocados y es el escenario que estamos mirando. Por eso estas imágenes ayer en el aeropuerto internacional de Miami, donde había personas esperando a los suyos por la reunificación familiar, por la reclamación familiar. Pero solamente que yo conozca unas pocas familias lograron entrar en el día de ayer. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? Lo hemos visto en los grupos, se han, se ha discutido este tema en los grupos. Los grupos, personas que tenían sus permisos de viaje que llegaron para montarse fueron revocados los mismos estando ahí en el aeropuerto. Por tanto, Eduardo, yo no te puedo decir qué va a pasar. Si me confirmaron y me enviaron este video de una persona que en el vuelo de las dos y tanto de la tarde de este sábado entró junto con su esposa y su hija. Entraron bajo el parol humanitario. Vamos, 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 pero esto me lo enviaron ayer. Me cuentan que en total fueron unas 5, 7, 8 familias de cientos de personas que diariamente entran o entraban por el aeropuerto internacional de Miami, el aeropuerto con más entradas bajo el parol humanitario. Con lo cual, el escenario que hay hoy es un escenario de incertidumbre. El escenario que usted ve hoy con el tema del parol humanitario, usted no sabe si tiene su permiso, su autorización de viaje, si lo van a dejar entrar. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de personas le fue revocado ese permiso de viaje. Yo estoy esperando que este lunes autoridades del Departamento de Seguridad Nacional nos den una entrevista a mí, a mi querido divo de Cienfuegos Mario Pentón, que hemos estado hablando todo el tiempo. De hecho, ayer estaba en el aeropuerto y le decía, esta imagen que usted está viendo aquí en el aeropuerto internacional de Miami es una imagen que no habíamos observado desde que comenzó el programa del parol humanitario. Los sábados, eso era un hervidero de gente y el que ha ido a esperar un familiar lo sabe. Era un hervidero de personas aguardando porque por esa puerta saliera su familiar con el parol humanitario. Esta fue la hora, seis y tanto de la tarde, seis y cuarenta y cinco, si mal no me equivoco, donde estaban llegando cuatro o cinco vuelos desde Cuba en un intervalo de media hora, cuarenta y cinco minutos. Y usted ve que no había globos, no había el welcome home, no había los carteles. Y eso es porque las personas se les había revocado desde bien temprano en la mañana. Habíamos recibido la información de que se les habían revocado sus permisos de viaje. No sabemos en este punto si los permisos de viaje fueron revocados por un error, porque muchos nos escribieron y nos dijeron nosotros tenemos absolutamente todo en orden. No sabemos si fue por un error, no sabemos si fue porque como parte de esta revisión son personas que tenían sus casos fraudulentos, como lo ha dicho el gobierno que está revisando. Yo quisiera creer que no es así, quisiera creer que ha sido un error, pero no tenemos una respuesta. Es más, hablé con una fuente desde Washington y me dijo la autorización. O sea, lo que tenemos desde Washington es que los dejen viajar. Pero hay oficinas que le han impedido este viaje a los cubanos. Hemos visto como el caso de este otro cubano desde Santa Clara, que entró con su esposa y su hija. Y todo perfecto. ¿Por qué pasan estas cosas? No tengo la menor idea. Es parte de lo que precisamente queremos que el gobierno de Estados Unidos nos aclare. Así que vamos a ver en las próximas horas qué pasa. Saludos, saludos para ti. Gracias por estar ahí. Daniel, cuando dice revocado, ¿a qué usted se refiere? Porque mi mamá tiene permiso de viaje en la aplicación activa. Ayer viajaba y no la dejaron, pero sigue teniendo todo bien. Efectivamente, a eso me refiero, a que fue revocado. ¿Por qué? Porque lo tiene bien en IOS y ahí es. Sin embargo, cuando se va a montar que la aerolínea llama CBP aquí, le dicen que no lo tiene. Eso es un permiso revocado, mi querido Dariel. Aunque en la aplicación, y hemos visto muchos casos como este de Dariel, que está sucediendo. En la aplicación lo tienen bien, en la aplicación lo tienen perfecto y de la noche a la mañana ya no está. Con lo cual nadie te puede decir, mi querido Eduardo, el mensaje anterior, lo que va a suceder. Daniel, ¿no crees que sería mejor que la cita de CBP-1 se entreguen por orden de registro y no 50% al azar? Hace un mes se entregaba del 140 al otro mes y así sucesivamente. No es lo que yo creo, es lo que cree el gobierno de Estados Unidos. Dago, el gobierno de Estados Unidos, y lo hemos explicado una y otra vez y lo mismo con el parol humanitario, quiere sencillamente que tenga la misma oportunidad el que entró hace un mes a México que el que entró hace siete meses, porque considera todo el mundo por igual y no por un orden cronológico. Hola, Daniel Benítez, respecto al CBP, cuando dice al sur también está incluido Cancún o solo los estados del sur mencionados? Nenuco, solo los estados mencionados, Tabasco y Chiapas. Ana, Daniel, ¿será cierto que se va a poder aplicar a las citas de CBP-1 desde la zona sur? Sí, Ana, lo que no se sabe la fecha. Entonces, ¿esto únicamente solo está pasando con los cubanos? No, también está pasando con los nicaragüenses, con los venezolanos. ¿Ok? Cuando hace un live en TikTok, lo hice ahorita, pero esta tarde voy a hacer otro cuando subo un videito. No entiendo cómo está trabajando inmigración. A mi tía, el día 31 le llegó la confirmación del caso. Ok, el día 31 le llega la confirmación del caso, lo que no están dando. Te puede llegar la confirmación del caso. Lo que no te va a llegar es el permiso de viaje porque eso está congelado. Son dos cosas distintas. Daniel, yo tengo autorización desde el 4 de julio y me mandaron el 21 que no puedo viajar. Hijo mío, mi Oscar Duarte, si tú lo tenías desde el 4 de julio, ¿por qué no viajaste, querido mío? Esperaste un mes, un mes. Por eso siempre los abogados decían, si usted tiene el permiso de viaje, hágalo, efectúelo. No le dé tiempo. Tú no sabes lo que puede pasar. Qué pena, qué pena. Todavía no me lo creo. Tanto fraudo con la alta tecnología que en Estados Unidos no detectaron esta situación. Ok. Muy sencillo para que te lo creas, Ada. Estados Unidos. Te recibieron 2.6 millones de aplicaciones del parol humanitario. Estados Unidos. ¿Verdad? Como mismo funciona con el tema de los seguros de salud y del fraude. Estados Unidos cree que la aplicación que tú vas a someter es real. Estados Unidos no va con la sospecha de que es mentira. Imagínense en 600 mil aplicaciones, revisar los números de teléfono para detectar el error. Ir hasta las IP para detectar el error. Eso toma tiempo. Es lo mismo con los fraudes al seguro. Aquí te dejan correr hasta que se percatan, van detrás de ti y te detienen. Lo mismo sucede con esa gran tecnología. Tú te explicas cómo una pequeña farmacia de la pequeña Habana pacturó en dos meses 3 millones de dólares. Y el gobierno le pagó. Le pagó un millón y tanto. Recuerdo ese caso. Ah, hasta que se pusieron a revisar. Y entonces cuando viene el proceso de revisión, ahí vienen los problemas. Dago. Daniel, ¿crees que se detenga la cita del CIP1 durante las elecciones? Las elecciones son un día. Entonces, Dago, no te entiendo. Saludos. Yali, saludos. Alida, saludos. Gracias a los que están llegando. Gracias a los que se están conectando. Vamos a ver. Ari. Hola, saludos. Excelente noticia. Lo de México para subir no es fácil. Si los mismos oficiales en el aeropuerto te piden dinero para pasar. Sabemos la corrupción que hay en México. Gracias a los que se están conectando.